El fantasma de Lord Brothers No hay salida ¿Quién necesita un mapa teniendo instinto animal? Malditos moscos brillosos Y estúpido mapa ¿Qué onda? Oye, oye ¿Qué haces allí arriba? ¿Tienes permiso para volar? No entiendo nada, ¿qué tonterías dices? No podríamos volar ¿Con qué botón te apago? Ay, ¿por qué estás triste, princesa? Si quieres, espérate que cumplas tres años de casada Este es el día más feliz de mi vida Ay, ya sé que traes Tanto amor que pone chipil No, no es eso Bueno, sí Pero no lloro por eso ¿A poco Shrek cocina muy mal? No, burro Espérate, espérate Ya sé, ya sé Tú querías una licuadora Y te dieron un molcajete ¡No! Estoy sentada en una cebolla Esta carroza es una cebolla gigante Eh, pues me hubieras dicho Le voy a bajar el toldo Ay, mucho mejor Soy un noble corcel A tu servicio Ay, qué bueno soy ¡Burro! ¡Encontré un atajo! ¿Estás loco? Arañas peludonas Esta sí que es grande No, no, me da ñañaras No Fuera de aquí Ya basta Ay, no, no Me da ñañaras Tigo, arañas A ti sí que es fácil asustarte ¡Vamos! ¿Qué tal si es un bosque embrujado? Ajá Ni a patadas entro Oye, yo soy el ogro A mí es al que le corresponde asustar ¿A qué le tienes miedo, burro? ¡Eso! ¡Uy! ¡Telonio! Oye, ¿qué estás haciendo? Perdón, princesa Pero se acabó la luna de miel ¡Suéltame! ¡Trek! ¡Tjona! ¡Trek! ¡Tjona! ¡Suéltame! ¡Al carruaje! Soy un burro Conduciendo una cebolla Es de noche Y los cuacos traen anteojos de sol ¡Deja de decir tantas burradas, por favor! ¡Concéntrate en lo importante! ¡Corre! ¡Hija! ¡Fiona! ¡Auxilio! Ya quedó ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡Cuidado con la casita de jengibre! ¡A la viserca! ¡Cuánta dulzura! ¡Trek! ¡Trek! ¡Cuidado! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Un caramelo? ¡Ay, Shrek! ¡Espera, tenga, seguro! ¡Hice esa casa con mucha galleta! ¡Ah! 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 ¡Ay, un doctor en la audiencia! ¡Perdónalo, muñeco! ¡Ay, qué mala suerte! ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! Al fin que ni quería.